Nadie ha conseguido pararnos hasta el momento chicos Hemos conseguido robar una casa Hemos conseguido robar un banco Y hemos conseguido robar un yate Hoy es el gran momento chicos Hoy vamos a robar la mansión del mayor mafioso de los estados unidos Wisconsin Alabama Massachusetts Vamos a robar la mansión Ni que decir tiene chicos que si este tutorial consigue llegar a 7000 likes Continuaremos con los tutoriales de como robar cosas Cosas Así que vamos a robar Vale chicos nos encontramos justo enfrente de la mansión La mansión que debemos robar Una mansión situada en Texas, Arizona Como veis esto es todo el desierto Esto es todo el desierto Y para salir necesitamos nada más y nada menos que 250.000 Dólares Oye No es moco de pavo No es moco de pavo He intentado antes Lo que pasa es entrar Lo que pasa es que no lo habéis visto Está fuera de cámara He intentado entrar por la puerta principal Y tiene rayos láser O sea que no se puede Vale Tiene rayos láser Así que no se puede Así que el único sitio Por el que puedo entrar Acceder a la casa Es por aquí abajo Por el sótano Algo muy normal Para acceder a una casa Por el sótano ¿No? Si es lo más normal del mundo Vale Entonces ahora Perfecto Vamos a Saltar por aquí Perfecto Y ya tenemos aquí oro Perfecto Madre mía Cuanto oro Cuanto oro Y un mp3 No se llevan ya eh Casi los mp3 eh Tampoco Oh 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 Bien estaba registrando por aquí Para ver si debajo de las cajas Ese Se podíamos encontrar Lo que sería la clave de la caja fuerte Que siempre suele estar escondida debajo de algo Si el juego es así Tienes que buscar la clave escondida debajo de algo Y oye mira pues Me he encontrado una pistola Pues oye Siempre la pistola pues viene bien Siempre viene bien Vale Estamos por los conductos de ventilación Algo que tenemos que hacer si o si Para ventilarnos Porque somos ladrones Y olemos a ladrón Que tiramos para atrás Entonces los guardias Huelen el olor a ladrón ¿Sabes? Y la cagamos Entonces hay que tener mucho cuidado Hay que matar a este guardia de aquí Vale Vamos a pegar un saltito Vale Viene Perfecto Viene Muy bien Muy bien Bueno este es un poco tonto ¿No? Estos guardias me dicen Que son medio tontos Muy bien Venga gracias eh Oye Que gracias por las armas eh Gracias Oye que soy muy majos eh Venga y te encierro ahí A tomar por culo Y puedo coger a este guardia también No puedo cogerle Si no te metí ahí también Con el otro guardia Por listo Vale Está bien Está bien Quería traerlos para dispararlo con la pistola Pero oye mira Se me han bugueado Y ahora tengo total libertad para robar cosas Así que no está mal Vamos a robar esto Vamos a robar Un anillo Uh The ring Soy el señor de los anillos Perfectamente podría serlo Vale Y que tenemos aquí Otro MP3 Vamos otro cuadrito Me hincho Me estoy hinchando Me estoy hinchando Me estoy hinchando Vale Un reloj en esta mesa Vale Uff Me llevo el jarrón también Que vale una pasta Este jarrón Estos jarrones valen una pasta Y esto me lo puedo llevar No Vale Tenemos puertas 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 por las que ir Tenemos una puerta aquí Empezamos por esta Vale Empezamos con una trampa Cosa que no me gusta No me gusta nada Y cuadros Perfecto Y otro cuadrito por aquí Madre mía Les voy a dejar la casa hijo Les voy a dejar la casa hecha mierda Uff Me llevo una guitarra Porque yo soy como Pablo Alborán Me gusta cantar Uy dinero y metálico Que nos va a venir muy bien Para esa gasolina luego al coche Una televisión Y cuadros Y libros Oh se pueden quitar los libros Vamos a quitarlos Porque seguro que está por aquí La clave Seguro que la clave está por aquí Es que como si lo viera A ver Vamos a sacarlos todos los libros Mira paso de sacar todos los libros No creo que la clave Que hayan sido tan cabrones De meter la clave aquí Eh no creo Aunque si Puede que si eh Pero bueno Vale Zona de abajo limpia Siguiente puerta El baño Que bien Para cagar Si te estas cagando Un jabón Para lavarnos las manos Porque nosotros somos muy pulcros Muy limpios A ver como esta Bien no ha cagado nadie Porque no hay derrapes De mierda en el baño Es buena señal Vale Una palanca Interesante Una palanca Y cajas Palanca y cajas Vamos a quitar las cajas Porque ya habéis visto Que antes nos hemos encontrado Una pistola en las cajas A ver si va a haber algo Yo que se Para las cajas Esta caja no puedo quitarla Si quito esta Podré quitar esta Vale no hay nada en las cajas Hay una palanca ahí Que de momento no voy a tocar De momento no voy a tocar Ah si Voy a tener que tocar Para acceder por ahí Seguramente A ver A ver que ha pasado Puedo subir por aquí ahora Interesante Muy interesante Que bueno Que buena terracita Tenéis aquí con 50 millones de tablet Madre mía Muérete Madre mía que susto me ha dado Que pensaba que me mataba Pensaba que me mataba Tío 61% de vida Me ha dejado El cabronaco Es que me ha visto del tirón Sabes Me ha visto en plan Del tirón Vale la caja fuerte la tenemos Localizada Caja fuerte localizada Documentos También tenemos Vale Jarrones para robar También tenemos esto para robar Y esto para robar Y la caja fuerte Pues de momento Nos falta encontrar Solo nos queda encontrar La clave de la caja fuerte Que no creo que esté en un baño Pero oye Mira había un jarro en un baño Ok Y no hay nada por aquí debajo ¿No? Vale ahora lo que tenemos que hacer Es buscar La clave de la caja fuerte Es lo único que nos falta Vale Tenemos la tele Tenemos esto Tenemos esto también Y cuadro Y cuadro Madre mía le estamos dejando al pobre hombre Le estamos dejando al pobre hombre seco Seco La verdad le estamos robando todo Todo, 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 todo Vale Cajas de pizza Vale Me llevo la tele Por aquí tiene que haber algo Sigo sin encontrar la caja fuerte La pizza fuera Por aquí abajo parece que no hay nada Pues nada Es que solo nos queda una habitación por ver Esta es la última habitación que nos queda Y creo que hemos dejado con esto Hemos dejado limpia la casa Amigo 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 Ya tenemos la contraseña De la caja fuerte Para robar Y encima me he llevado como 201.000 dólares ya ¿Sabes? 8-6-4-7 8-6-4-7 8-6-4-7 Perfecto 8-6-4-7 8-6-4-7 8-6-4-7 Vale Venga vamos a robar Mira aquí tenemos un arma 8-6-4-7 Estaba aquí Perfecto Estaba aquí Pero antes vamos a abrir los cajones No tiene cajones esto 8-6-4-7 Vale 8-6-4-7 Madre mía Y un arma y todo Me llevo Me llevo de todo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Como me estoy poniendo Venga todo el dinero para mi Dame el dinerito Dame el dinerito Ay que rico el dinerito Y esto para mi Para mi Madre mía Este hombre ya no puede hacer nada No puede hacer nada Porque le hemos dejado Le hemos robado todo Le hemos dejado en bragas Como se dice En braguitas Le hemos dejado Vale creo que ya podemos salir de la casa Sin ningún problema Vale Bueno en realidad por ahí no podemos salir Pero si podemos salir por donde hemos venido ¿No? O que cojones Podemos salir por ahí también total No nos puede hacer nada Oh la cocina no la habíamos visto A lo mejor en la cocina tenemos algo interesante No parece que tampoco hay nada en la cocina Oh que no dice Oh que no Dinerito que me dejaba Hay que dejarle a este tío más seco Tú le voy a quitar todo Es que me voy a llevar toda la pasta Nada nada Si ya le hemos dejado Le hemos dejado en la mierda Está en la mierda tío Está en la mierda Vale pues vámonos Solo tenemos que irnos Y ya está Irnos Y listo Irnos de la casa Con todo el dinero que hemos robado Que ha sido muchísimo dinero Así que está bastante bien Me hubiera gustado salir por esta puerta Bueno Que cojones Voy a salir por esta puerta Total No pueden hacernos nada Y Nos vamos chicos Nos vamos Y hemos robado Un gran Dineral Chicos Ha sido perfecto Ha sido muy Muy Perfecto La verdad Hemos tenido mucha suerte Hemos encontrado la pistola Casi nos matan Eso sí Casi nos matan Pero hemos conseguido Hacernos con ellos Así que chicos Espero que hayáis Entendido bien Cómo robar una mansión Vale Espero que hayáis aprendido Algo con este vídeo Y si lo habéis aprendido Reventadme ese botón de like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós